Es gracioso que sea un tanque Ok Pero bueno Pero bueno Pero buen ardo Pero buen Buen acción Voy a hacer una última de Joy Gracias por jugar Vamos a pasar el de Joy Vamos a pasar el de Joy Ya puedo pasar el de Joy No puede ser que en esta noche Pierda todo Si perdí en el LOL No puedo perder en el de Joy No puedo 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 Va Listo De Joy of Creation De nuevo Algo hay que ganar Si hay algo que ganar Maldita Si hay algo que ganar Listo Mira el Discord Después no puedo abrir nada No puedo abrir nada Se me cae todo Una última vez Una última vez Con el de Joy Una última vez Se puede Buena visión Diré nomás Ah ok Por eso es que Les deben comisionarme Una ilustración Comisionar una ilustración Y verá que así Los dibujo como waifus 176 176 Poco daño con Shaya Buena visión Ah ok No pues normal Normal El pan está igual que yo Está igual que yo Pero en algún momento Se gana el LOL No creo No creo Nada Espero que les gusten Las waifus Voy a poner más Ilustraciones así Para que no se vea Toda la pantalla en negro Sino que literalmente Vaya una ilustración Listo Y tengo muchas Tengo muchísimas De hecho Tengo muchísimas De League of Legends O sea Las puedo mostrar ahí Es buena idea Supongo Estoy jugando muy mal Parce Parce Yo era oro Yo era oro Yo era platino Yo era huevo Como un asco Como un bronce Lo he sido tanto Va A chillar la chillería ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Dónde está P? ¿Aquí está P? ¿Aquí está P? ¿Aquí está P? ¿Aquí está P? Dame la linterna Dame la linterna No, ella no está allá No, ella no está allá Ahí entró A esta basura Ah No, nieve Este pendejo No puede entrar ahí Ese robot de mierda no puede entrar ahí, no puede, no va a haber, puta madre Al inicio y entra ahí de una, rápido, rápido y corriendo, ni dos segundos duro Ni dos pinces es muy duro ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! No No Esta puede hacer Este puede ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dame la maldita palanca! ¡Dame la maldita palanca! ¡Dame la maldita palanca! ¡Dame la maldita palanca! La forma. Ahí es. Ojalá estos animatronicos se quemaran, ñeros. La puma mera. TDa. TDe. Automa. 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 ¿Quién le dice? ¿Quién le dice qué? Nah, ahí se va No, ahí no está Ok Y aquí alimitado, porque no, mejor te dan un RPG, sí, de alguna mierda, ¿tá? Sí, un lanzacohetes, maldita sea Ahí está Freddy Listo Listo, llisto, llisto Esa es la maldita palanca, porfa Esa es la palanca limitada, ¿no? ¿Quién le dice? Cuidado, man. Eh, nígate. Hola, manasoa. ¿Qué tal de nuevo? ¿Cómo estás? A ver... ...no, no, 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 no. ¡Vamos! 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 Y aquí estaba Freddy, maldita sea Dame la linjerna, por favor Te cuesta darle una mano a mi perro La gasté para nada, señor imbécil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, alcanza, alcanza Retroce aquí, retroce Necesito un lanzacohetes No, no, no hay nada Fue un juego de cocina esto. Fue un juego de cocina. 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 Fue un juego. Fue un juego. Fue un juego de cocina. 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 Eério. Fue un juego de cocina. Fue un juego de cocina. ¡Suscríbete al canal! ¿No hablas? ¡No hablas, Kev! ¡No hablas! ¿Cómo así? Están diciendo que Kev no usa lengua española ¡Hostia, a todas! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ya está! ¡Pero puedo oírte! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¿Puedes hablar de algo? Ay, ñero, qué pena por no hablar mucho, gente, en serio Ustedes ya saben que yo hablo hasta por los cojos, ñero, pero por ahorita Quieres pasarme esta basura No, 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 no No, 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 noётся Mi comentario pasado de esta noche me espero que hoy se pueda gastar para la cosa transita, diablos. Dale ese todo y cuídate, gracias por estar acá, que te vaya muy bien pa, ya lo sabes pa, gracias por todo el apoyo, cuídate. Ojalá verlo hacia atrás el pinche Freddy contara como flash, perdón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Ya cagué a lo último, nero! ¡Ya cagué a lo último! ¡Puta! La cagué a lo último Ya era lo último Ya vamos a hacer esto No, no hay ningún problema Vamos a volver a intentarlo Pero Pero en mayor calidad Voy a poner el chat en el celular Listo Listo, a ver Me agarran del gusto Digo no, oh no A ver Voy a aumentar la calidad, listo Voy a aumentar la calidad del juego Lo ponemos en No sé cuántos Vamos a ponerlo en buen tamaño, listo Vamos a poner en buen tamaño Amplio tamaño, listo Para que se vea bien, todo bien Y Rogar a pasar esta mierda Estoy mamado Estoy mamado a jugar a esta basura ¿Qué pasó Rubi? ¿Qué tal? Y esa imagen Pues sí, es para que nos hayan Es para distraerlos Mientras está toda la pantalla Porque hay Pokémon en la pantalla Porque son waifus Son Pokémon y waifus A ver ¿Ahí se ve bien? A ver Captura de fuego El coño de tu madre Esto es un... ¡Ah! ¡No maripas! ¡Ay coño de su madre! ¡Azca! ¡Azca! ¡Uy! ¿Cómo les fue allá con Azca? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperen, esperen ya Igual Yo le hago mención a todo el mundo Y a Azkangi también Claro que ya es A ver Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue por allá? A ver Copiar Ahí está Listo Eh Sí, Rack Gracias por regresar ¿Todo bien? ¿O por fin dejó de implosionar? No ¿Qué tenía antes? Ah, es para distraer a la gente Es para distraer a la gente Miren, miren, miren Miren, miren Ah, uno, dos, tres Se fue ¿Cómo les fue por allá? ¿Todo bien? No, lo mapearon Casi lo paso No, ¿qué pasó, Aska? Aska también te dibujó como waifu Es una comisión Es una comisión Me pagaron por hacer esa ilustración Y si está turbia Lo sé, lo sé Está turbia Sí, lo está ¿Liste esa imagen? ¿Ya trajiste Un Azkangi salvaje Usé una Super Bowl para Qué antojada Ah, quieren que haga Un Azkangi Uy ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon sería, Aska? Uy Será pregunta Será pregunta ¡Aska! ¿Qué Pokémon te gusta? No, muchísimas gracias por la red Gracias por estar acá Sabían que en términos de reproducción Lo banean Uy, cicatriz blanca ¿Qué tal? ¿Cómo están? Blastoise Ok Tengo una idea Tengo una idea Anotado Va por eliminado La Tortuga ¿Sabes qué toca? Saca un Gip de Pato Para solucionar todo Ok De otro Pokémon Propongo un Espeón Shiny Como que Vaporium Pues sí, Vaporium Está ¿Qué tal? Va Ahora sí me voy a pasar esta madre Ahora sí Va Listo Listo Momento de pasarse esto Ya llegué lejos Creo que llegaron mal lejos Maldita sea O sea La madre si no pasó esto La verdad es que Mancham Chain es verde, literal es un orgo. Ah, entonces ya tenemos ilustración de la próxima gente, let's go. Ahora sí. Va a quedar igual que las anteriores waifus que pudieron presenciar. Va a quedar igual. Ok. Por favor. Va, gracias por estar acá. No va a poder mucha atención porque estoy concentrado aquí a pasar esto. Llevo días pasando esto y no puedo. Y no puedo, maldita sea. Aquí está. Bueno, te falta para pasarlo. Solo este nivel. Solo este nivel. Ya lo platine todo. Todo me falta este nivel. Blastry Shany tiene el K para superar. ¿Puedo ir? Ok. Porque todos los Shany son tiendes de ser verdes. No entiendo. Es el Vag. Aquí está abajo, maldita sea. Pero así no aparecen estas weas, ok. Aparece un singular, ok. Sin sí no aparece. Ok, está atrás de... Ok, no morí, no morí, no morí. Ok, ok. Dale, gracias. Gracias por estar acá, cuídense. Que me queda trae una concha gigante encima. Que sí dice, ok. Anotado. Bueno, literal, ahorita tengo que terminar un montón de ilustras. ¿Cuántas debo? Como tres. Debo tres. Debo tres de una comisión. Y debo tres waifunizaciones. Digo dos. Entonces, qué tonto. Voy a aparecer acá. Y voy a volver por acá. Dale cicatriz, gracias por estar acá. Cuídate. A ver, a ver, a ver. Listo, sale por acá. Ok. Listo, 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 listo. Dale, ve a cenar. Aska, gracias por estar acá. Gracias por la raid. Y pues nada, ilustrar. Hay que dibujar a Aska, en G-Waifu. ¿Alguien tiene la nota? Pero no se me olvide. Te voy a dejar de fondo. Dale, dale tranquilo. Uy, están jugando Pokémon. Yo no he podido. No he podido porque estoy jugando esto. Porque estoy haciendo muchas cosas. Y no he podido hacer nada. A ver, a ver. Listo, lo resta acá. A ver. A ver, mira. Buah. Y ahora sí desaparece. Cuando se le haga en esa parte. Listo, listo. Uy, bien. Bien, bien. Nooo. Nooo. Pasos, pasos. ¿Alguien escucha pasos? ¿Escuchan pasos? Ah, ya lo escuché. Ah, es que me va a aparecer. Van a aparecer los dos a la vez. 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 Ok. Ok. Ok, ok. Listo, listo. Y ahora todo, amiguito. Por acá. ¿Cuántos precios llevamos? ¿Ya saben? ¿Cuántos precios llevamos? Por favor. Por favor. Estoy suspiriendo, maldita. Listo, 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 listo. Listo, 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 listo. Ok. ¿Tienes que ya va a ok? Vába. Vába. ¿Sotras mí a hacer que no? Vába. ¿Listo? ¿Se le da mismo? Ok. Listo, listo, listo. Va, rápido. No leo. No leo al frame, no leo al pinche frame, me gasto el flash por pendejo y inútil, puta madre. Veo muchas luces, pero no esperes que pueda decir para su significado. Yo tampoco. Estoy aquí haciendo esto. Esta mierda es más invertida, ¿eh? Está mal. ¡Dame la! ¡Dame luz! ¡Dame luz! ¡Dame luz! ¡Dame luz! ¡Dame luz! ¡Dame luz! ¡Dame la pinche luz! ¡Joder, brota! Es que realmente es tener suerte, ya les saben, gente. Y pues yo creo que mucho no tengo. Le cerré la puerta en la cara. ¿Sí escucharon eso? Igual aunque a mí me da cosa. Sí, da cosa. Le cerré la puerta en la cara, mi amor. ¿Vale? Lecito, lecito. Lecito, 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 lecito. Lecito, lecito... Listo Durante Voy a poner a la patroja Y listo 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 ¿dónde estás? por ahí no puedes acá, por ahí no puedes acá, por ahí no puedes acá, no puedes acá ¡Claro, micro! Yero, si sigue así con los sonidos le va a dar un timeout, piro por estar acá, piro ¡Claro, micro! ¡Claro! ¡Nos vemos! ¡Claro, muy bien! Listo, 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 listo Si usted le quiere seguir con el timer, hágale Su responsabilidad Lo mío es aquí, es pausar y ya Arrumar Sale fiesta con el TheGamer, exacto Ay, es en serio, dame la luz, porra Dame la pinche luz Creo que, ya, ya, ya Ok, ok, ok No, no te vayas de ahí Freddy, porra Freddy Este Fue un honor conocerte, alguien Nada, no se puede lanzar No, ya, ya, ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Qué pasa con el Cungres? ¿No puede sacar el Cungres? No. ¿Vuelve la cámara bien? No. ¿Vuelve la cámara bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Pa va Ok Tristar transmisó No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aquí está Freddy La les colgaste Ahí está Freddy No, 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 no No, 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 no No, 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 no No se distingue el Freddy acá No se distingue Dale DarkQ, ¿qué tal como estás? No, 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 no No, 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 no no Dos, tres golpes aquí Llero Ya la saqué, ya la saqué Acá, ahí está Ahí está, ahí está, ahí sale, ahí sale, ahí sale, ahí sale, ahí sale Saleee, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Ay, no, que le acabe Ahí está Nah, es que sufreí trampas una mierda Ok Ok Cuidado No veo nada No veo nada Va a aparecer en dos lados, dije Se le va a aparecer dos pinches lazos de frío Otra madre No veo nada Esta es la fría, claro que es yo voy a estar Estaba ¡Gracias! 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 No se cuantos Freddy ya hablo Esto te va a destruir la pan Te la cago Ay me No se cuantos ¡Gracias! 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 ¡Todo está bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Por qué se buchela youtube? ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy mamada de este juego Y con todo No mames, estoy cansada De esta mierda de juego, huevones Que es una mierda ¡Quiero vicio! ¡Quiero vicio! ¿Qué tal, Manasoa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nayo Parce, creo que lo mejor Es pasármelo Esto ya no es divertido, es triste Es muy triste No sé si pasármelo fuera de stream Ya no sé qué es, no sé si se está buggeando Es por el OBS Se está buggeando, ya no sé qué es Pero a veces ni siquiera me deja dar click Cuando es el momento de darle click Ay, no, qué mami Es que Esto no voy a concebir ni internet ni nada Pero yo entiendo por qué se buggea tanto Se buggea mucho y es que ya le sé Ya le sé los tipos, pero por qué no me deja darle click Que es estar mamada en tu país Porque el mismo ¡El coño de tu madre! ¡Esto es un... ¡Ah! ¡No, mariposa! ¡El coño de su madre! Gracias por las redes, mi tía Uy, ¿cómo les fue por allá? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias por las redes Espero... Ya llegó... No, ya era No me sacan el muerto Ya lo he dicho Pégalo, pégalo Pégalo, pégalo Ahí está Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Llego como tres veces aquí por raid Y se me había olvidado de seguir ¡Ah, dale! No, pues muchas gracias ¿Qué anda haciendo? Jugando el... El The Joy of Creation Ya el... El nivel final No he podido Esto es una mierda Esto es una gonorrea Pero pues le puedo dar otro intento A ver, vamos a darle otro intento ¡Va! ¡Va! Por la raid Por la raid Por la raíz Por la raíz A ver Si cierro el navegador ¿Será que me deja? A ver Va a cerrar el navegador Y rogar porque no se buguea esta vez Me ensordezco para no Infartarme Eh... Ditya Aún no he podido dibujarte Aún no he podido dibujarte Pero ya pronto lo hago ¿Listo? Todo bien Todo bien Es que no he salido de comisiones Ni de nada De muchas cosas Todo bien Que pena Que pena Que pena Estoy retrasado con todo Y con este juego De mierda Estoy retrasado Al 100 Pero va Listo Y si salió Si Si salió Pero no he podido No he podido Finiquitar Mejor dicho Si porque ya tengo el sketch Pero es que no he terminado No he terminado Porque tengo comisiones Y tengo Que pasar Están bien Cambio de pantalla Sabes que quiere A ver Tiene que salir bien Porfa No hay No hay nada No hay nada ¿Qué pasa? Aquí está Freddy, maldita sea. Ahí sí aparece ahí. Listo, dos Freys. ¿Tres Freys? ¿Tres Freys? ¿Tres Freys? ¿Tres? 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 No llegó a ver. Ok. Muy bien. Ok. Ok. Baja. Y otros están por acá. Diste, ahí llegan a esa misma cámara. Sí. Ah. No. No. Ah. Me pegó el huevo. Que no soy la nieve. Ah. Ahora acá. Acá. No sé si otra vez me quedé sordo. No aguanté. Ok. Eh. 3 de 10 en serio. 3 Freaks, llevamos 3 Freaks. 3 Freaks, 3 Freaks. 3 Freaks, 3 Freaks. Llegamos 3 Freaks. Llegamos 3 Freaks. ¿Alguien escucha pases? ¿O soy solo? Aquí estamos, ahí. Cuatro Freddy's. Cuatro Freddy's. Cuatro, cuatro. Llevo cuatro, llevo cuatro. O sea, los flashes que importan, llevo cuatro de los flashes que importan. Uy, casi la riego, pa. Listo, 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 listo. ¿Qué es lo que se llama? Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro, 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 cuatro. ¿Está listo? Si recule, si recule, así al arroba. Pa, va. Aquí está Freddy, mierda. Qué tensos, muy tensos, muy tensos. El ambiente, la cámara no ver nada. Qué estresante. Creo que el gran problema, el gran dilema, es no ver nada, pa. Llevamos cuatro, llevamos cuatro, ¿cierto? Llevamos cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro, 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 yo, cuatro, yo, cuatro. Cinco arneas con Freddy. Exacto. Cinco arneas. Cinco arneas y una emboña. Con Freddy. Relpo arrastre, sí. Cinco arneas con Freddy. Ok. Creo que el problema soy yo, voy a poner el teclado acá. Me salió siempre, me salió la vida. No, no, me salió. Lo siento. Listo, 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 listo. No cabe, no, 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 cabe. No está feita. Llevamos cuatro, ¿cierto? Llevamos cuatro clashes. No me deben olvidar los cuatro clashes. Cuatro, cuatro clashes, cuatro clashes, cuatro clashes, cuatro clashes. Ay, aquí está. La hueva está ahí. Los aguevados están aquí. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Ok. Listo, 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 listo. Bien, pero en mi lado, ok. Ahí está, ok. Ahí está, ok. y y por acá 5, llevamos 5, llevamos 5 5, 5, 5 5, 5, 5 Es que no veo nada No veo nada, ahí está Pá, ni paga Este es tan bueno, re amigo Así es como trabajar el call center, nada más que se vea Aparece ¿Vas a aparecer? ¿Vas a aparecer? ¿Quién va a aparecer? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién sabe el primero? ¿Quién sabe el primero? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Listo! ¡Vacá! 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 ¡Aquí está, frío! ¡Está mal! ¡Aquí está! ¡Vacá! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando se glitcha la pantalla es cuando no aparece frega. Quédate. Llegó 7. Llegó 7, llegó 7. Llegó 7. Llegó 7, llegó 7, llegó 7. Llegó 8, 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 llegó ¡Papá! Y aquí estaba Freddy, maldita, sí. ¡Papá! 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 ¡Tiu-tiu-tiu! ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pah! ¡Pah! ¡Se amarran rápido! ¡Muy! No es para ir. 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 No. 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 Vamos, 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 vamos Vamos Yes Vamos Vamos hijo de puta Vamos gran hijo de puta Ser El fin Finalmente Nos platinamos todo el juego Vamos Vamos Al fin Al fin Para pasarlo sin ver O sea la diosa Sí Puta madre Vamos a ver las cinemáticas Mames Que tiene que decir dando a la primera A la primera let's go Se me olvidó Vamos señor Vamos Vamos Como estoy viviendo ahí Pariendo cada rato Menos mal fueron 11 Menos mal fueron 11 Porque a veces son 12 A veces son 12 veces Son 12, 12, 12, 12 Pero esta vez fueron 11 No hubo estado antes, ¿verdad? Pero estos no son sus títulos No hubo estado antes, ¿verdad? 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 La verdad es que si se va a contar a mi hijo. ¡Ay no! ¡Orbito! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡San la madre! En su desesperación porque su familia está bien, concede hacer el trato con los animatrónicos con tal de que ellos cuiden de su familia de ahora en adelante. Se sabe porque en su salida de la familia ve a Scott y se percatan que ya no es él. ¿Cuál era Lore? ¡Oh, Dios mío! ¡Estaba tan preocupada! ¡Está bien, Marco! ¡Está bien! Y al final el creador hace un pacto con... Con... Con el Diabolo. El Diaburu. Eh... No con... Con Michael de... Del juego. Hace un pacto para... Pues... Para llegar en vida. Cosas raras. Cosas raras. No te preocupes. No te preocupes. El Diabolo es mío. ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Se convirtió en animatrónico, no mames. Tengo algunos, ¿no? Más de tres. Uy... 3.5 días. Ok. Bueno. ¿Qué se puede decir del juego? ¿Es difícil? ¿Es difícil? ¿Es difícil? ¿Es difícil? Hay momentos en los que ustedes van a decir... No voy a poder. Pero tienen que seguir, pa. Tienen que seguir. La mejor forma de... Evitar muchos bugs. Y evitar cosas. Es jugarlo a pantalla completa. ¿Por qué? Porque... Primero se ve todo. Y segundo... Eh... Por alguna razón no se juguea como tal los clics. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Chupalafredo. Exacto. O sea, creo que la mejor forma es jugarla a pantalla completa sí o sí. Sí o sí hay que jugarla a pantalla completa. Ay, dinero. Resex to skip. Dale. Bueno, los extras nos muestran los modelos de animatrónicos para reinos de Bonnie sin cara. Dale. Sigo pensando quién es el pelaje lagarto de la imagen que mandó. I'm thinking. No sé, vamos a ver los extras, pa. Parse, qué viaje tan gonorrea, pa. Vea. Este mal nacido. Uff. Veanlo aquí, veanlo aquí. Veanlo. Es un cobarde. Este es un cobarde. Este es un cobarde. Este es un cobarde. Es un cobarde, pa. Es un malito cobarde, ño. Vean, vean. Malito cobarde, pa. Esa porquería está más buggeada que la mierda. Exacto. Está muy buggeado. Está muy buggeado. Está muy buggeado. Está muy buggeado. Hay veces en las que los animatrónicos se van a quedar rata intentando atraparlos, pero no. Pero dentro de lo que acaba es una buena idea y es un buen juego. Es un buen juego. Al menos se pudo pasar, o sea. O sea, lo bueno es que se pudo pasar. Veanla. Vean este pollo asqueroso. Uff. Cómo odio este pollo, ñero. Tómele una foto. 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 Buggeada. Sobrino de Ubisoft. Exacto. Pinche pollo. Tiene más joroba que dan. Tengo que admitirlo. Sí estaba jugando con jorobado, la verdad. Pero no suelo jugar así. Pero es más que nada porque estaba concentrado, pero no estaba concentrado en tener una buena postura. Mierda. A ver. Ay, Don Gonorrea. Veanlo. El que teníamos que buscar a cada rato. Golden Freddy. Chinga tu madre. Don cojón. Juega modo survival a ver qué es. Nah. Nah. Jódanse. No. El Gonorrea. Don Gonorrea. Es Don Gonorrea. Vean. Endobe Angel. Ah, este es el que lo seguía uno. Este es el que lo seguía uno con la luz. Sí, sí. Se dando el máximo potencial de poder formato L. Jajaja. Tocas modo survival, ¿no? Nah. Jajaja. Por 1000 bits hago el modo survival y lloro. Jajaja. 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 Ok. Blue. Listo. Blue. Mouth. Ah, este es el que si uno se acercaba mucho lo atacaba. Jajaja. Jajaja. No, no están. Que no. Que no. Dejen de ver al Endo con sus intenciones. No. A ver. Ok. Ah, es este. Red. Es este. Es este. Es este. Es este. Es el que si no ibas al baño a tiempo es el que... Ah, ok. Bueno. Con Blue. Con Blue teníamos que cagar. Ok. Con Blue teníamos que cagar. Bueno. Con Blue. ¿Dónde está Blue? Con Blue teníamos que cagar. Ok. Con este no me acuerdo. Y este sí era el que... El que si nos acercábamos mucho no nos atacaba. Ni cagar déjame. Exacto. El que si no... Sí. Es que ni cagar déjame. Exacto. Y Creation. Creation. Tiene tres pies. Jajaja. Tiene tres pies. Jajaja. Jajaja. Mecanicus de hecho. Onendo Esqueleto lo puedes modificar a... Tu placer Egoes. ¿Qué onda? Un Camarón más. Lo... Vencimos el juego. Vencimos el juego. Lo vencimos. O sea, el perro hijo de madre que estaba detrás del poste de chica. La animatronic. Jajaja. Y pues este es Creation y ya no habría más. Nero, lo vencimos Parde, lo vencimos Lo vencimos Es que no me lo creo No lo creo Lo vencimos Se veía imposible a veces Parde, se veía imposible a veces Nero, les voy a dar los puntos Les voy a dar los puntos con todo el ánimo A la gente que creyó en mí a lo último Sí, dejen Abro el navegador Creación es raro, realmente para jefe final Queda corto ¿Sí? Queda corto, la verdad que sí Ok Va Yo llegué a votar Pero siempre confié, bien En verdad, aro tres patas A ver Vamos a ver el navegador Ya les doy los puntos Gracias por creer en mí Solo sé decir ganamos Ganamos, ganamos Ganaron los ñausas La ñero banda Ganamos Ganamos todos, gente Por fin vencí esta mierda, ñero Por fin Por fin, ñero Se veía imposible Se veía imposible Se lo juro Se lo juro que se veía imposible Hubo un momento en el que me iba a rindir Y dije, no voy a jugar más esta mierda Prefiero jugar League of Legends Te vaya ahí al Black Hawk Contrario La ñena da padre Exacto Espero que mi meme Haya hecho crédito Este momento Ah tío, su meme Lo va a subir ya Lo va a subir ya Los va a decir Ganamos, gente Ganamos Ganamos No me deja No me deja Ok, ya Oiga Me hicieron rey Azkanguiditya Oiga Oiga Muchísimas gracias En serio Azkaditya Gracias En serio En serio Cuando te haga tiempo Lo juro Tengo que dibujar Primero Tengo que cumplir como tal Con la waifunización Si o si Tabas tieso Estoy tieso Pasé en people Te nombré Dale Listo Elegí resultados CIS Ganó el CIS Gente Ganó el CIS Ganó el CIS Cerrando stream Antes que da No sé Eso también me sorprende a mí Que Porque ya Suele tener streams Largos Tarde Va Parse Yero Ganó el CIS Ganó El CIS Es en capto De lo que pasó Ganó el CIS Gente Ganó el CIS Ganó el CIS Ganó el CIS Bueno gente Vencimos Vencimos Es que no me lo creo Paz Yo me iba a rendir Yo me iba a rendir Yo me iba a rendir Nada Ya nunca me va Nunca más me va a rendir Hijo de madres Ahora si no van a ver Desfallecer Piro Pero les hablaste Antes El juego Finalmente lo rompió Al fin Yero Cuántos intentos Fueron Cuántos Pinches intentos Fueron Pa No mames A los que no Estuvieron ahí Ahí Que hacerles el meme Ayer no se pasó El juego Puse la roca Treinta y cinco ¿Eso es verídico? Treinta y cinco intentos Buen madre Buen madre Contamos todos Fueron seguramente Veinticuatro horas Acumuladas en directo Ahora con las cariñosas Vamos con las cariñosas Gente Gracias por estar acá Yo se llevo sin Pasar de la noche dos Verna Ya le sabes pa Ya le sabes pa Ya tienes toda la guía aquí Parce Jueguelo completo En pantalla completa Y se puede pa Usted tranquilo Bájele a las alertas Bájele a las alertas Usted tranquilo Calma doñero Usted Por la suya pa Usted por la suya Y verá que la vence Verá que lo vence pa A su madre Treinta y cinco Sí Treinta y cinco Parece ser Con las robo cariñosas Ahora que Leo lo juegue No pues nada No sé si Leo lo juegue ¿Quién dice? No no Yo creo que está bien Jugando el 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 Mentiras de pi El Mentiras de pi Es severo juegazo La verdad Alguien te dejó Contenido en herejía Muchas gracias gente Vamos a ver Vamos a ver en discord Por el celuco Mierda 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 Lo vencimos Mierda Lo vencimos Mierda Lo vencimos Lo vencimos Lo vencimos Mierda Lo vencimos Lo vencimos Es que lo juego Con música de fondo Entonces nunca me fijo En los sonidos Pero a las malas Me arrecé El timing de todo Ah bien Que no Ese güey no Nada Nada Yo creo que Leo ha jugado Juegos peores Y pues Yo creo que En un mejor computador Esto corre bien Ojalá lo juegue Parse Parse Lo vencimos Mierda Es que lo vencimos Lo vencimos Lo vencimos Lo vencimos Gracias por la Hijo Güey Madre Güey Madre Blejeruc Gracias Gracias Blejeruc No mames Porque Bueno Ahí se pasaron De lanza Uy Se pasaron De lanza No mames Que es esto Güey Uy Taca Taca Se pasó De lanza Oye Nada Ustedes son Responsables De lo que suben Ya saben No miren Energía Ganamos 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 Aunque Te faltó la soga Pero ahí quedó bien Igual Igual lo vas a hacer Muchísimas gracias Por los memes Muchísimas gracias Por este recorrido Esta 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 experiencia Fue Bastante Pasada Allá Ya lo vi Yo subí Nada ¿En serio? ¿No? Ah Yo creí que había subido Deluxe Ah Entonces ¿Quién subió? ¿Fue Taka Taka? Creo que fue Taka Taka No hay nada Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber estado acá Muchísimas gracias Por darme la La felicidad De seguir Como tal Intentándolo Y seguir Como tal Streameando Gente Muchísimas gracias Me faltó la soga Tranqui Tranqui Cuando puedas O si En Daka Se lo subas Y no hay pedo Gracias por haber estado acá Será experiencia Será juego de terror Está muy jodido Es muy D